Somos la Pastoral Universitaria de Rosario y estamos rezando la novena a nuestra patrona y amiga, la Beata Chiara Luce. Preparemos nuestro corazón para celebrar su fiesta el 29 de octubre. En el tercer día de la novena, aquí a Chiara Luce, rezamos por las familias para que en la intimidad de nuestro hogar busquemos vivir y amar a imagen de la Sagrada Familia. Tengo 12 años de edad. He conocido el ideal y de inmediato me ha atraído mucho. He redescubierto el Evangelio bajo una nueva luz. Me he dado cuenta de que yo no era una verdadera cristiana porque no lo vivía plenamente. Ahora quiero hacer de este maravilloso libro mi único propósito en la vida. No quiero y no puedo permanecer en alfabeta acerca de un mensaje tan extraordinario. Como es fácil para mí aprender el alfabeto, así debe ser también vivir el Evangelio. He redescubierto esta frase que dice, dad y se os dará. Tengo que aprender a tener más confianza en Jesús y a creer en su inmenso amor. Rezamos hoy especialmente por cada miembro de nuestra familia para que el Señor nos conceda la gracia de ser semejante a la suya. Te invitamos a dedicar un momentito para meditar la palabra de hoy con tu familia y que juntos busquen a Dios que es el camino, la verdad y la vida. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Padre, fuente de todo bien, te damos gracias por el admirable testimonio de la Beata Chiara Badano, iluminada por la gracia del Espíritu Santo y con la guía de Jesús crucificado. Creyó firmemente en tu inmenso amor, decidida a responderte con todas sus fuerzas. Se abandonó con plena confianza en tu paterna voluntad. Te rogamos humildemente, concédenos el don de vivir contigo y para ti. Y si es tu voluntad, la gracia de custodiar a las familias del mundo entero, para que en la intimidad de cada hogar se busque vivir y amar, a imagen de la Sagrada Familia. Por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Beata, que ahora luche, ruega por nosotros. Gracias por compartir este ratito de oración con nosotros. Te invitamos a seguirnos en Instagram como arrobasomospur y te esperamos en nuestra casa, en Córdoba, al 3169, en la ciudad de Rosario, Santa Fe. Somos Pur, somos iglesia, somos familia.